Porque por el pacto que hiciste con tu propio cuerpo en la cruz del Calvario, gracias porque por tu sangre derramada en la cruz, en ese madero, Dios mío, ese pacto de bendición que hiciste con tu hija, Dios mío, es un pacto del Dios Todopoderoso. Demonios de pacto, ustedes han estado cumpliendo un pacto que se realizó y por esa razón es que están ahí. Pero Jesús, con su sangre, hizo un pacto que es todopoderoso, un pacto que abole todo pacto, un pacto que está por encima de todos los pactos, en el nombre poderoso de Jesús, sagrado, eterno y es superior, y anula a todos los pactos que hayan hecho. Por lo tanto, tu pacto quedó anulado, príncipe de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Dios de este siglo, en el poderoso nombre de Jesús, todos los pactos han quedado anulados, destruidos, no existen más. Así que recoge todas tus cosas y te expulso de aquí. Fuera en el nombre de Jesús, fuera en la vida de esta persona, fuera de la vida de mi caída, fuera en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Le damos las glorias y la honra, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.